José como viene Mira niña mira como viene Bueno pues nada, buenos días Estoy aquí montado ya del cacharrico Y estamos en Anuradhapura Una de las tres ciudades santas de aquí de Sri Lanka Y nos vamos a visitar varias cositas Un par de pagodas así un poco grandes El árbol de Buda Esta ciudad la visitan mínimo una vez al año Los budistas que pueden, los que se lo pueden permitir Y creo que hoy es uno de esos días en los que puede haber algo de gente por ahí visitando y poniendo puyas Así que vamos a ver qué tal Sílí Mahabodí ¿Cómo? Ok ¿De este camino? ¿Sí? ¿De este camino? 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 Sílí Mahabodí ¿De este camino? Ok, tranquilo Este es el árbol de Mahabodí Lo trajeron desde la India hace 2.300 años De un trozo del árbol donde meditaba Gautama, el Buda Bajo este árbol construyeron un monasterio donde viene la gente a dejar sus puyas, sus ofrendas y a rezar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta estupa sagrada para los budistas, la estupa de Mahaseya, fue construida en el año 140 a.C. y mide 100 metros de alto. Cada año, para la luna llena de mayo, la vuelven a pintar de blanco. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!